Vamos a contarles ahora que encuentran sin vida a una menor que estaba desaparecida en el sur de Guayaquil. El cuerpo fue hallado en un saco de yute en el estero salado. La policía está buscando a los responsables. Veamos. A las 20 horas cuando llegó al sector de Latarqui en el Guasmo Sur, se terminó enterando de que su pequeña estaba desaparecida desde las 3 de la tarde. Así nuestro compañero José Morales relató la semana anterior los momentos de angustia de una familia del Guasmo Sur en Guayaquil por la desaparición de una menor de 10 años. Su madre era la más preocupada. Yo ya salí a avisarle a todos los vecinos y ya nos alarmaron y salimos a buscarlo toda la noche, todo el día. Pero la tarde de ese lunes, cerca de su barrio, en la cooperativa Tarqui, muchos se alarmaron y se acercaron a la orilla del estero salado y observaron que personas llegaban en una canoa con lo que habían encontrado, el cuerpo de una persona que estaba en un saco de yute. La observaron y confirmaron que era ella. Mientras que aquí solo se observaron momentos de indignación y consternación al saber que la niña que esperaban que aparezca en cualquier momento con vida era subida al carro de criminalística en cadáver. Una niña de 10 años había desaparecido el día 30 de mayo y el día de hoy fue encontrada en el estero de este sector. Es lo único que le puedo decir porque estamos trabajando en el tema. La Fiscalía y la Dinaseca han iniciado investigaciones para determinar quién o quiénes están detrás de ese macabro hecho, quien luta a una familia del sur de la urbe porteña. Algunos allegados de la víctima sospechan de su padrastro. Él se la ha llevado porque debe una plata por droga. Lamentablemente creo que la ha dejado empeñada la niña. Informó Charlie Pisa.